En otro tema, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones concluyó los trabajos de remozamiento y recuperación del elevado de los Alcarrizos. Esto es en la autopista Duarte y los retornos debajo de esa estructura. Los trabajos de rehabilitación consistieron en el fresado y retiro de asfalto dañando y la renovación de la capa del elevado. Además, fueron construidos poliedros y pasos de hormigón armado debajo del viaducto, así como también una acera para el paso peatonal.